Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 18 de noviembre. Desde el Centro Jumbo le estamos dando a ustedes a conocer este pronóstico. Tenemos tres eventos que se han localizado en el Caribe, como también Jota, que es el primero que tenemos con una depresión tropical, un sistema de baja presión que está cercana a las costas del sureste de Nicaragua y noreste de Costa Rica, y otro sistema con circulación hacia el noreste de las Bahamas, que va circulando hacia la zona del Atlántico Profundo. Este evento de este 20% tiene una probabilidad de posibles desarrollos que podría estar generándose para los próximos 5 días disminuidos de 40-20%, y se mantiene pues siempre latentes sus afectaciones de algunas posibles lluvias. También en este otro evento que va circulando hacia el noreste no tiene ningún efecto sobre el territorio nacional. En el mapa sinótico pues tenemos aquí a Jota, que se degradó ya a una depresión tropical. Tenemos tres ondas tropicales que van circulando, dos localizadas, una cerca de las Antigas Menores, otro sobre la pasada de las Antigas Menores, y otra circulación de otra onda tropical del Atlántico hacia las Antigas Menores. Un frente frío mantiene siempre bajando temperaturas en las zonas del Golfo de Honduras, como también en el Golfo de México. Un sistema de baja presión continúa circulando hacia el sureste de Costa Rica y el sureste de Nicaragua. Tenemos una baja presión que viene circulando también combinándose casi cerca con una onda tropical. Otra onda tropical localizada en la parte de Venezuela y otra onda tropical localizada atrás de las Antigas Menores. Para el día 20 mantenemos la circulación de esta onda tropical y la baja presión siempre mandándose sus acercamientos cerca del círculo congenitivo que tenemos aquí en la zona de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Y esta onda tropical que sigue su circulación hacia el territorio de Centroamérica. Tenemos esta onda tropical que va lentamente cerca de Colombia y la zona de Venezuela. Y tenemos este sistema que va lentamente también circulándose en las Antigas Menores. Para el día 21, la onda tropical número 46 se estará ingresando al territorio nicaragüense por la parte del sureste, generándonos condiciones de lluvia pero normales que podrían estar afectándonos. Pero se mantiene este sistema de baja presión que aún podría estar generando algunas condiciones de desarrollo y el acercamiento de esta onda tropical que se acerca a la zona del sureste de Nicaragua. Continúa lentamente esta onda tropical sobre la zona llegando a las Antigas Menores. Estas son las imágenes actuales. Aunque Iota esté como una depresión tropical, las condiciones de lluvia continuarán afectándonos el territorio durante este día y posiblemente el día de mañana podemos tener un poco más despejado. En estas próximas 24 horas podemos tener aún posibilidades de precipitaciones que se puedan estar presentando sobre nuestro territorio nacional, como también el territorio de Honduras, el territorio de El Salvador, que podrían estar generando condiciones de lluvia durante el transcurso de este día. Estas son las imágenes para el 2 de la tarde. Mantenemos siempre alta tendencia desde Dipil, Tojalapa hasta Managua, incluyendo León Chinandega, Bilwi, Bluefield en la zona del sureste y Rivas, posibilidades de lluvia y despejándose por el Triángulo Minero ya en el transcurso de la tarde al momento que se vaya ya degradando y saliendo hacia el Pacífico, Iota como una depresión tropical. Las temperaturas máximas para el día de hoy, León Chinandega 25 grados centígrados, Costal y Madrid 21 grados centígrados, Estelín, Matagalpa y Genoteca 23 grados centígrados, Triángulo Minero probabilidades de 26 a 27 grados centígrados, Boaco hacia San Carlos de 23 a 28 grados centígrados, Muero, Buey y Nueva Guinea 26 grados centígrados, Bluefield 28, Caraguala 27 y Bilwi 26 grados centígrados. Los vientos se mantienen con ráfagas normales de 26 kilómetros por hora, ya no tenemos tantas afectaciones de las fuerzas de ráfagas de viento de Iota, ya que van circulando hacia la zona del Salvador con una velocidad de 55 kilómetros por hora, que son los que se podrían encontrar al salir como depresión tropical. Recomendación es siempre estar vigilante en relación a las posibles desbordes de ríos, posibles deslaves, que aunque no tengamos lluvia, las tierras están saturadas, las partes altas están saturadas y podemos tener algunos posibles derrumbes, que lamentablemente pues hemos tenido ya pérdidas de vida, y debemos tener mucho cuidado con las crecidas de los ríos, porque los ríos estarán llegando a su caudal normal durante las próximas horas, pero mantenemos algunos momentos, posibilidades de lluvia que pueden estar afectando nuestro territorio. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira, muy buenos días.